Música Tus obras de nuestra pasión y falsos sentimientos Por el hecho de rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes ni que no puedes olvidar ni mucho en el aire Todavía no ha nacido otro hombre que pueda morarte Si antes de inventarse el amor ella ya te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso de que en todo este año Y a pesar de que traspare cuando pierdo o guardo tu retrato Y a un día ese amor, solita la ilusión, te pregunto a cada instante Te sé que no te lleve, pero tuve tu actitud, me impide recuperarte Negres en ti el amor, ocultas la pasión y también te rechazas Conmigo no podrás, el corazón es más, todavía no me amas Y el corazón es más, todavía no me amas Y el corazón es más, todavía no me amas Y el corazón es más, todavía no me amas No te lleve, pero tuve tu actitud, me impide recuperarte Y si me pasa al decir que no me amas, eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, es un record agravado En un lugar y se conserva la historia de los enamorados Las abuelas y juecias y amor a su vida a tu lado Aprender cuando te hice a volver y me tiré a madrugarte Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas A mi vida no te harás extraño sabiendo que me amas No te harás extraño sabiendo que me amas